¡Hola chicos! Al igual que yo, ustedes deben estar muy ansiosos porque salga esa nueva guardería. Así que hoy les voy a mostrar cómo podemos hacer nuestra propia guardería totalmente gratis. Bueno chicos, vamos a ir recogiendo las cosas, pero antes le quiero enviar un saludo a María Paz para Ashley, Enma, Félix, Jenny Fernanda y para Salomé. Ahora sí chicos, vamos a iniciar. Nos vamos a ir primero por aquí chicos, a ver, vamos a llevarnos todas las cositas cool que nos sirvan. A ver, tenemos por acá esto, pero creo que voy a necesitar más manos. A ver, va a salir Lucas y Anita a ayudarme a llevarnos todo esto. Vamos a ver el cochecito por aquí, esto Anita y vamos a buscar estas bolsitas. Con estas bolsitas vamos a poder llevarnos cualquier cosa. Voy a llevarme esto que sería una libretita, esto para escribir, esto es súper importante. Con esto pueden escuchar a los peques, a ver si están bien. Vamos a llevarnos por acá esto para revisarlos, pastillitas para la temperatura. Y en caso de que se hagan algo, no sé, se raspen o qué sé yo, nos vamos a llevar esto. Y por supuesto, es súper importante llevarnos las leches. A ver, aunque solo hay una chicos, así que vamos a llevarnos solo esa lechecita, pero tenemos que ponerla aquí. Vamos a ponerla aquí, ponemos los biberones y también necesitamos llevarnos estos chupetes, pero eso no los podemos llevar en las bolsitas porque siento que luego no se pueden sacar. O bueno, a mí me ha pasado que luego no los puedo sacar, así que mejor se los vamos a dar a estos chicos para que nos ayuden con eso. A ver, ¿qué más podemos llevar por acá? Esto me gusta, pero solo por decoración lo vamos a llevar. Vamos a llevarnos esto. ¡Ay no! No cabe en ninguna parte. ¡Ah! Aquí sí. Vamos a continuar. A ver, ¿esto estaría cool poderlo llevar? No sé para qué, pero estaría cool. Pero chicos, estoy viendo que se nos olvida algo súper importante. Todas estas medicinas, bueno, son como vitaminas, ¿eh? Yo diría que son vitaminas, ¿eh? Pero de diferentes sabores, podríamos decirlo así. Vamos a llevar por acá también estos pañales, más biberones, no se sabe, no se sabe cuántos peques vamos a tener que cuidar. Así que con esto yo creo que es suficiente. Vamos a sacar esta chica, nos va a ayudar a llevarnos todo esto y por supuesto también se va a llevar esta bolsa. Hay algo más que me quiero llevar de aquí y es esto. ¿Será que esto cabe aquí o aquí? ¡Aquí! ¡Cabe perfecto! Voy a llevarme también un champú y esto en caso de que tengo que bañar esos peques. Vamos a dejar esto también acá. ¡Y listo, chicos! Ahora sí nos podemos ir de esta ubicación. Pero nos vamos a tener que ir ahora a crear peques para poder crear las cunitas. A ver, vamos a ir al creador de personajes y vamos a convertir a esta chica que está por acá. Vamos a hacer que esta chica sea un peque, vamos a darle por aquí y ya vamos a tener nuestra primera cuna. Ahora, esto lo podemos hacer infinitamente, chicos, aunque podríamos poner algo a prueba. Es decir, vamos a sacar al peque, vamos a sacar la cunita y vamos a volver a ponernos acá. Vamos a darle acá en el verdecito nuevamente y vamos a ver... ¡Sí! ¡Se pueden sacar cunas infinitamente con el mismo peque! ¡Eso está increíble! Ok, vamos a volverlo a hacer. ¿Cuántas cunas podríamos necesitar? Vamos a poner cuatro. Vamos a poner cuatro, así que vamos a darle de nuevo acá y vamos a hacer otra cunita. Por acá ya tengo la cuarta cunita, chicos. Así que solo nos faltan manos para llevarnos todo esto. A ver, vamos a sacar a estas chicas. Estas chicas nos van a ayudar a llevar todo esto. Pero acá también caben, miren, súper prácticas estas bolsas. Ahora, vamos a ver qué otra cosita nos puede servir. Yo pienso, chicos, que nos podrían servir algunos bolsitos porque con esos... ¡Ay, miren! Esto está súper lindo. Podríamos llevarnos esto. A ver, vamos a sacar a esta señora y vamos a llevarnos esto y esto. Aunque este está más lindo. Ok, lo que yo venía a hacer acá era buscar estos bolsos. Pero también podríamos llevarnos esos bolsos. No caben y esto... ¡Ay, esto aquí sí! Miren, ahora, me pregunto, ¿podremos sentar a alguien allí? ¡Ay, no se puede! Pero estaría genial. Vamos a dejar a esta chica donde estaba y nos vamos a llevar todos los bolsos porque de pronto... ¡Ah! ¡No sabía que esto era para colgar bolsos! ¡Ay! ¡Ay, todos los días se descubren cosas nuevas! ¡Miren! ¡Qué cool! Bueno, vamos a sacar a dos chicas para llevarnos esos bolsitos. Puede ser esta chica. A ver. Y este bolsito. Así. Vamos a llevarnos solo estos dos, pero necesitamos ahora otra mano para llevarnos esas otras cositas. A ver, puede ser esto. Esto. Lo vamos a llevar y vamos a seguir porque tenemos que seguir buscando cositas lindas. ¿Qué otro lugar podríamos visitar? Vamos a venirnos al centro comercial porque de pronto podríamos llevarnos algunos peluches para estos peques. Pero tenemos que llevarlos aquí, chicos. Así que me voy a llevar esto. Esto es mega importante. Yo diría que eso es esencial para esa guardería que vamos a hacer. Vamos a meter algunos peluches. Esos así chiquititos. Vamos a llevarnos solo esos. Y saben también que me gustaría poner algunos globitos. Así que voy a poner unos globitos de varios colores. Pueden ser estos tres nomás. Uno puede ser uno en la esquina, uno en el medio y otro más. Y así le vamos a dar mucha vida a esa guardería. A ver. Esta chica tiene una mano desocupada. Por acá esta chica también tiene las manos desocupadas. Así que nos va a tener que ayudar. Pero todavía nos falta más. Son demasiadas las cositas que vamos a llevar. A ver. Por acá de esto creo que no voy a llevar nada, chicos. A menos que me lleve este barquito. Pero no estoy tan segura. Vamos a llevarlo por si acaso. Por si lo necesitamos. No tener que regresarnos. De momento creo que es todo lo que necesitamos para esa guardería. Pero me voy a venir acá. Y de acá, chicos, nos vamos a llevar esto. Que es como... Pueden ser sillas o puede ser una mesita. Así que... Aunque esperen algo. ¡Alto todo! Aquí hay una mesita. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Ahí tenemos una mesita. Ok. Vamos a seguir porque vamos a hacer nuestra super guardería. ¿Saben dónde? En el área de ballet. Porque allí, chicos, tenemos demasiado espacio. Así que vamos a empezar a sacar todas las cositas. A mí se me ocurre que esta señora que está acá va a ser la que cuide a todos los peques. Porque es la que está en esta foto y está con los peques. Así que ella los va a cuidar a todos. Vamos a empezar. Vamos a ver qué fue lo que trajimos. Qué es lo que vamos a necesitar. Tenemos esto. Esto es indispensable porque allí los podemos arrollar y podemos dormirlos. Vamos a ponerlos en la entrada. Y vamos a empezar a sacar a la gente, chicos. Porque cuando hay tanta gente, no puedo concentrarme. Vamos a sacar estas cositas. Santi también tiene chupetes. Y ahora vamos a sacar estos dos peques. Por acá, chicos, tenemos bolsas repletas de cosas. Demasiadas cosas. Ok. Vamos a empezar por los globitos. Ya saben que si los globitos no funcionan, simplemente tienen que salir y volver a entrar. Pero yo todavía no voy a salir y voy a volver a entrar. Voy a hacerlo cuando ponga los tres globitos. Porque son tres globitos los que trajimos. A ver, chicos. Vamos a ponerlos así. Ay, ¿qué más nos falta? Por acá esta chica no tiene nada. Ah, miren. Aquí están los globitos que estaba buscando. Vamos a poner uno aquí y vamos a poner el otro por acá. Listo. Ahora sí. Nos vamos a salir y vamos a volver a entrar. Y los globitos deberían empezar a flotar. Miren. Esto es un secreto o un hack. Si los globitos no te funcionan, simplemente entra y vuelve a salir. Y listo. Caso resuelto, chicos. Ahora, vamos a sacar estas chicas que están por acá. Voy a sacar el peque y todo esto. Vamos a empezar a ordenar porque vamos a hacer nuestra super guardería. Vamos a poner por acá las cunitas. Yo pienso que las cunas pueden estar bien atrasito. Y les voy a poner como una alfombra así en frente. Entonces, vamos a poner otra por aquí. Y le vamos a hacer lo mismo. Ponerle una alfombrita en frente. Pero esta alfombrita como que no se quiere colocar. Ok. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo. No. ¿Por qué? Uy. Se movió, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Perfecto. Ahora, nos falta otra cunita por acá. ¿Dónde podríamos hacer esta cunita? Aquí quedaría bien. Ponemos la alfombrita. Y ahora vamos a hacer una cunita más. Y yo creo que con estas cunitas sería más que suficiente. Pero le falta su alfombra. Listo. Acá, chicos. ¿Qué le vamos a colocar al ladito? Voy a colocarle esta sillita. Porque allí se puede sentar la niñera o la cuidadora. A ver cómo están. A ver si están bien. Entonces, se me ocurre que esto sea como un carnet que tenga esta niñera. Así que lo voy a dejar allí junto con esto. Acá con esto ya va a escuchar si están bien o les hace falta algo o qué sé yo. Y por acá, chicos. Vamos a sacar estos zapatos. Porque voy a guardar las cositas que trajimos. Como esto. El termómetro. Esto para revisar sus oídos. Y con eso vamos a estar bien pendientes de los peques. Por acá. Voy a colocar esta que sería como un banquito. Y esto va a ser como una mini oficina para esta señorita. La vamos a sentar acá. Y ella va a tener acá para escuchar. Va a tener para escribir. Y va a tener su carnet. Va a estar súper completa. Así que vamos a dejar por acá esto que serían los bolsitos. Vamos a dejarlos allí bien guardaditos. Y esto. No sé qué vamos a hacer con esto. Por el momento, ¿será que los puedo poner allí? Sí. Vamos a dejarlos allí. Pero nadie tiene que saber que están allí. Voy a dejar la cunita por acá. Y nos hacen falta muchas más cositas. Entonces, voy a traer otra de estas. Que sería una alfombrita. Pero acá, chicos, me gustaría. ¡Oh, no! ¿Saben qué podríamos hacer? Vamos a irnos al área de yoga. Y nos vamos a llevar varios de estos tapetes. Vamos a llevarnos dos. Así. De estos dos colores que están súper cool. Y también esta almohada. ¿Cómo podemos llevarnos todo junto? ¿Será que...? ¡No! Vamos a necesitar otra mano. Así. Listo. Ahora sí nos podemos ir. Vamos a regresarnos a nuestra guardería. O bueno, nuestra futura guardería. Porque está en proceso, chicos. Vamos a colocarle esto acá a esta señora. Y... ¡Oh! Pero sí quedó perfecto. Era justo como quería que quedara. Ahora, vamos a sacar esto. Porque yo quiero que acá sea como un área de juegos. Entonces, simplemente vamos a poner esto. Acá los peques se pueden sentar. Se pueden acostar. Incluso pueden estar gateando por el suelo. O simplemente, si quieren dormir, pueden dormir. Y les vamos a colocar algunas cosas. A ver, ¿qué puede ser? Por acá. Tenemos otro banquito. Voy a hacerlo acá. Porque si alguna madre quiere llegar y sentarse junto a la señora, puede hacerlo. Vamos a dejarlo allí, chicos. Pero estaría cool que encima de esto, encima del piano, pudiéramos colocar cosas. Pero no se puede. Entonces, vamos a sacar la mesa que encontramos. Pero, ¿saben qué? No me acuerdo quién la tiene. ¡No! Se me olvidó quién tiene. Esa mesa, chicos. A ver, vamos a sacar por acá. O bueno, esto nos sirve bastante. Porque, como les dije, quiero hacer un área de juegos. Entonces, vamos a seguir sacando. A ver si adivinamos quién tiene eso. Por acá están estos mueblecitos. También nos sirven. Vamos a colocar dos. Los dos. Uno morado y uno rosado. Listo. Vamos a dejarlos así y vamos a seguir. Ah, ok. Yo siento que ya hay demasiada gente acá. Así que vamos a empezar a sacar. Pero, chicos, quiero averiguar a quién le di eso. Porque no lo recuerdo. No, no lo recuerdo. Voy a sacar a toda esta gente porque alguien lo tiene que tener. ¿No es cierto? Alguien tiene que tener eso. Listo, chicos. Ya los encontré. Tuve que regresarme al lugar y volver a ver a quién se lo había dado. Pero aquí tenemos nuestra mesita. Esta mesita va a servir para colocar algunas cositas. Como esto. Los biberones. Vamos a colocar los tres. Vamos a colocar la leche. Esto lo voy a colocar de decoración. Y esta cajita va a ser como para juretes. Entonces, vamos a dejar por acá. Esto no lo voy a colocar porque es como para el baño. Pero esto sí. Vamos a dejar este acá. Y los pañales. También súper importante. Vamos a colocar las dos cajitas juntas. Y una vitamina por acá. Solo voy a colocar una vitamina. Vamos a dejarla allí. Y vamos a llevarnos estas cositas. Estas cositas las podemos dejar guardadas. Porque solo se van a sacar si realmente se necesitan. Si no, pues no tienen que estar por allí. A ver. Voy a colocar todo esto. Porque, como les dije, va a ser el área de juegos. Chicos, entonces, lo único que necesitamos es dejar todo eso por allí. Acá. Podríamos. Estaría cool poder colocar esto aquí. Aquí, miren. Quedaría genial. O acá. O acá. También quedaría muy cool. Pero no se puede, chicos. Entonces, vamos a dejar esto por aquí. Pero quisiera que se vieran. Así que vamos a colocarlo del otro lado. Y bueno, chicos. Ahora les quiero mostrar el resultado. Y, por supuesto, vamos a estar haciendo una historia. Así que primero les voy a mostrar el lugar. Así que ha quedado. Por acá tenemos el área para dormir. El área para jugar. Para preparar los biberones. Y todo esto sería como que un área de juegos. Por acá también tienen estas bolsitas para dormir. Y acá está la recepción. Ella sería la niñera. La que va a cuidar a todos estos peques. Ahora sí, chicos. Seguiría la historia. Vamos, Dieguito. ¿Por qué no quieres caminar? Estoy demasiado grande para esto. Ya no quiero estar en una guardería. ¿Por qué, Dieguito? Claro que no. Hola, señorita. Me gustaría cambiar a mi hijo a esta guardería. Por supuesto. Con gusto. Él será bienvenido. Venga, vamos a llenar todos los datos. No, mamá. Reconsidéralo. Piénsalo bien. Mírame. Estoy bastante grande. Ay, Dieguito. Claro que no. A ver, señorita. Él se llama Dieguito. Por supuesto. Ya lo voy a agregar a nuestra lista. Listo, Dieguito. Estás oficialmente en nuestra nueva guardería. Ay, mamá. Qué vergüenza. ¿Cómo qué vergüenza? Ven a conocer a tus nuevos compañeros. ¿Qué es esto? Dieguito. Pero... Viste, mamá. Te lo dije. Yo estoy demasiado grande para este lugar. Ay, hijo. No puede ser. Tiene que haber alguien mayor por aquí. A ver. Hola. ¿Tú sabes hablar? Coco. Ay, creo que no. No saben hablar. Está bien, Dieguito. Tenías razón. Igual, el año que viene vas a pasar a primer grado. Te lo dije, mamá. Te lo dije, te lo dije. Sí, sí. No es necesario que me digas te lo dije 50 veces. Pero bueno, vamos a ir pensando en qué escuela vas a estar. Sí. Esa idea sí me gusta. Bueno, cancelemos tu inscripción con la señorita. Lo siento, pero no hay reembolsos. Ay, no. Y bueno, chicos, déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera otro lugar en Avatar World. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós.